Yo te quiero porque sobran las razones Porque el alma si no está se queda en cueros Yo te canto en un puñado de canciones Que te quiero Yo te juro que hay promesas para siempre Yo prometo no cansarme de quererte Yo no sé vivir sin ti, no sé ni puedo Yo te quiero Yo te quiero Veneno que me des, veneno bebo Y yo, y yo te quiero No busques ni motivos ni por qué No quieras que te deje, no me dejes de querer Con lo mucho que te quiero, quédeme Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo